Ahí está mis amigos, esta noche nos visita por aquí en el estudio mi compadrito el famoso Güero Güero Con sus ricos productos, sus sabrosos y exquisitos de veras productos de primer nivel Vean nada más que rico Ahora no ni Güero, porque está triunfando mucho la calidad y el sabor de productos el Güero Bueno, como te comentaba Don Martín, anteriormente nuestro producto habla por sí solo Ahorita pues estamos rifando un paquetito de carne asada, un timoncito, un kilito, vienen divididos en dos piezas de aquí de la pulgada Y pues le estamos ahí añadiendo uno de nuestros productos, los cuales nosotros procesamos Y pues ahora sí que la calidad nos distingue y no se van a arrepentir de probar uno de nuestros productos Y poco a poco vamos a ir llegando a su casa Que rico se ve todo esto compadre, donde conseguimos estos exquisitos y antojables productos del famoso Güero Güero Estamos ubicados ahorita en Saltillo 2000, los sábados y domingos Estamos en la avenida Museo del Desierto, ahí nos pueden encontrar, ahí donde dice mi compañero Donde se ven los vaqueros, ahí estamos y donde está saliendo el lumito ahí de la Salvador Ya saben mis amigos, productos del Güero, el mero, mero sabor norteño Gracias mi Güero Güero A tus órdenes, estamos a la orden A tus órdenes, 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 a tus órdenes Gracias.